Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Ni Uriel Antuna ni Leo Fernández en el radar de los laguneros. Con la salida de Diego Valdés, Santos Laguna tendrá una dura baja que cubrir y Uriel Antuna y Leo Fernández sonaron como posibles refuerzos para los laguneros. Sin embargo, esa posibilidad ha sido cerrada por el presidente del club, Dante Elizalde. Durante el evento para presentar de manera oficial de Pedro Cainzinha como nuevo técnico de los laguneros, el presidente Dante Elizalde declaró que el supuesto interés de Santos en Antuna y Fernández solo son rumores. Estamos justo en el análisis, Pedro está todavía tratando de completar este proceso de revisión, el tema de Leo Fernández es un mero rumor, no hemos entablado ninguna negociación con el jugador, declaró. En cuanto a Antuna, enfatizó que también son puros rumores, pues de momento no hay interés en el futbolista de Chivas, a pesar de que el equipo lagunero tiene la necesidad de cubrir la baja en ofensiva que dejará Valdés. Diego ya está en negociaciones con un nuevo club, no se ha hecho oficial por ciertos detalles, no entra en planes del club Santos. Por otra parte, Dante Elizalde enfatizó que el club sí está buscando refuerzos para la siguiente temporada, en la cual tendrán que jugar la Liga de Campeones de la CONCACAF. No obstante, insistió que primero están analizando junto con el cuerpo técnico cuáles son las necesidades del club. Estaremos viendo cuáles son las necesidades puntuales del club para definir la llegada de un jugador.